Hemos venido dando una larga batalla, no hoy día es la única vez que nos manifestamos con fuerza y con transversalidad. Este pueblo no olvida, este pueblo bien sabe que la lucha ha sido de años, de décadas, de construcción de organización social, de construcción de articulación, de construcción de propuestas ante una crisis estructural en nuestra sociedad que lleva varios tiempos desarrollándose y propulsándose en materia educacional, en materia de derechos fundamentales, en materia de políticas neoliberales y que ha tendido a la propulsión año a año de la desigualdad y de la pérdida de soberanía de nuestro pueblo. Hoy día pensamos nuevamente ante un gobierno de derecha, un gobierno que decididamente ha propuesto, proyectos de ley para profundizar el neoliberalismo y la desigualdad en Chile, que este pueblo va a seguir en la lucha, que este pueblo no quiere más anuncios que respondan a ellos mismos, que respondan a sus propios intereses, sino que un pueblo que va a seguir organizándose, va a seguir fortaleciéndose para que el día de mañana lo que tengamos sobre la mesa sea un proyecto de ley, que crean cambios profundos a nuestro sistema político y económico, que nos permitan terminar con este modelo excluyente, con este modelo neoliberal y que nos permita construir una sociedad donde realmente contemos con soberanía política, contemos con soberanía económica, con soberanía ante nuestros recursos naturales, con soberanía intelectual a través de una propuesta reforma educacional que ponga en su eje central la educación pública, la educación gratuita, la educación de excelencia. Tenemos que unificarlo aún más, tenemos que superar diferencias mentiras que tenemos en nuestras organizaciones, porque sin la unidad, sin la articulación de los estudiantes, de los trabajadores, de los pobladores, de las múltiples organizaciones sociales que hoy día se están expresando a lo largo de todo el territorio nacional, no podremos hacer las transformaciones profundas que requiere de nuestro país en beneficio del pueblo subconjunto. Hay que seguir con fuerza, el gobierno nuevamente no ha mostrado voluntad y no lo ha venido siendo hace mucho tiempo y ante eso requerimos que la fuerza y la voluntad sea la del pueblo, sea la de los estudiantes, sea la de los trabajadores. Muchas gracias. ¡Bravo! A continuación, en la voz de los trabajadores encargados del Estado Nacional del Conflicto de la Central Unitaria de los Trabajadores, ¡El Compañero Cristian Juárez! Compañeros y compañeras, no podemos hoy día en esta gran manifestación transversal, social, cultural e identitaria de los estudiantes, de los trabajadores, de los movimientos sociales, de los partidos políticos y de las distintas organizaciones. Nosotros desde acá, desde Valparaíso, a metros del Congreso, nuestra plena solidaridad activa con el pueblo de Freirina, que ha sido reprimida por exigir, por exigir vivir en un ambiente limpio, sin contaminación. Y acá el gobierno ha respondido, igual que en Aysén, que en Magallanes, que en Petorca, que en Calama, con represión. Días atrás, los estudiantes luchaban por miles junto a los profesores y padres apoderados. Luchaban la diversidad sexual, luchaban nuestros pueblos originarios. Luchamos los trabajadores el 17 de mayo, los trabajadores del pobre. Los contratistas en Ventana, en Rancagua, en Calama, en El Salvador, en Petorca, en Cabildo y en el Alto Bilo Bilo. Y ya la decisión está tomada. No se puede seguir construyendo un país en cimientos de impunidad, en cimientos de impunidad social, en que los excluidos no tenemos los mismos derechos y los mismos beneficios. No se puede seguir existiendo un país donde más del 60% de los trabajadores ganan menos de 200.000 pesos. No puede existir un país donde no tenemos derecho a huelga, a negociación colectiva, a renacionalizar el cobre y el agua. El día de mañana queremos efectivamente constituir una mayoría democrática, política y social, para transformar Chile, pero también para que junto al pueblo, quienes nos gobiernan, podamos avanzar con la Sancha Salameda, como decía nuestro gran líder, presidente Salvador Allende. En tanto, amigos y compañeras, la lucha de los trabajadores públicos y privados, la lucha de la mayoría que no tiene derechos y que no está organizada. Debemos avanzar hacia el paro nacional, hacia la huelga que permita a los estudiantes y a los trabajadores, a los movimientos sociales, hacerse escuchar para ese proyecto. Arriba a los que luchan hasta vencer o morir. Esa es la palabra de Cristian Cueva, dirigente de la CUT, dirigente del cobre chileno, dirigente de los trabajadores. En la posición nacional de empleados fiscales ALEP, al compañero Raúl de la Puente. Bueno, como indicado, Raúl de la Puente, una persona que nos ha apoyado bastante. Ahí está. Compañeros, estas son fechas y ocasiones que nos unen. Hemos dado luchas separadas. Los trabajadores, la CUT, la ANEF, hoy día, lo han hecho Aysén, lo han hecho Puntarena, lo han hecho grandes organizaciones sociales. Pero tenemos que aprender que en estas luchas es necesario unificarnos, es necesario articularnos, es necesario luchar juntos, compañeros y compañeras. Y esa lucha unida se da aquí, en la calle, en estas ocasiones. ¿Para qué? Para que la clase política, para que la moneda, para que el Parlamento escuche a los trabajadores, escuche a los estudiantes, escuche a los regionalistas. Todos unidos, compañeras y compañeros. Ese es el mensaje hoy día y siempre. De Recavarre, de Clotario, de Manuel, de Ducapel, de todos ellos. Así es que, compañeros, juntémonos, unémonos en estas luchas sociales. Y entonces, juntos, pensaremos, para también tener una nueva constitución y una establea constituyente. ¡Fuerza, compañeros! Le damos la palabra a la mesa social de salud, a través de la presidenta de la CONCUSAM, compañera Carolina Espinoza. ¡Fuerza, compañeros y compañeras! ¡Qué felicidad! ¡Qué hermoso de encontrarnos aquí! Aquí estamos los más, aquí estamos las grandes mayorías de esta patria, de este país injusto, en el que unos pocos privilegiados acumulan poder político y económico. ¡Qué vergüenza el show de presidente cumplido, cartel falso, pegado a las afueras de este parlamento! Aquí a las afueras, donde hay un grupo de apitutados, de la URI, de la Revolución Nacional, que se quieren representar a un pueblo. No, señores, no, señoras, aquí estamos las mayorías, aquí está la gente del trabajo. Esa riqueza, ese crecimiento económico que este presidente anuncia con famos y platillos, ese crecimiento económico es producto del trabajo de todos y todas nosotros aquí presentes. Ese crecimiento económico, el desarrollo que se no diría en Chile, debe ser repartido con menor justicia social. Nosotros exigimos democracia política, una nueva constitución, y no esta, en la edad de la dictadura. Nosotros y nosotras aquí presentes exigimos una verdadera reforma tributaria que permita que la riqueza llegue a todas las familias de esta patria. Nosotros exigimos cuidado del medio ambiente, inclusión de las minorías sexuales, salud pública de calidad, educación pública de calidad, compañeros y compañeras, y el camino para ello es uno solo. La mesa social de salud y todas las organizaciones sociales aquí presentes nos convocamos a avanzar y trabajar día a día para levantar en esta patria un gran paro nacional que permita cambiar el orden de estas cosas. Toda la lucha y la constitución en este camino, compañeros y compañeras, en la historia de la humanidad el camino ha sido siempre muy solo. Tenemos que ser capaces de organizarnos y levantar una movilización cultural que nos permita cambiar las cosas. Adelante, compañeros, adelante, compañeras, con todas las fuerzas de nuestra historia. ¡Bravo! 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 Compañeras chilenas, compañeros chilenos, en este Día de Inmovilización Popular, nosotros, estudiantes de Quebec, quisiéramos saludar su curaje, su determinación y su competitividad en esta noble lucha que llevan a cabo desde hace meses. Allá, en esta América del Norte, alienada y bajo completa dominación del capital, luchamos desde hace meses contra una alza de matrículas universitarias de 82%. Hoy, comenzamos cansados, pero convencidos, nuestra décima quinta semana de huelga estudiantil. Este martes 22, al igual que ustedes, este 21, tendremos una marcha nacional en la que reuniremos décimas de miles de ciudadanos y ciudadanos estudiantiles. Esta marcha ya no será como las últimas, ni festival ni alegre. Lo que característica a nuestra juventud va cambiando ha sido la sensación y la rebeldía popular. Desde hace más de 100 días de huelga, más de 1.500 dólares de Estado, centenares de heridos. Ahora hacemos cara frente a una ley especial, que va contra nuestro derecho de huelga, que restringe nuestra libertad de expresión y nuestra libertad de asociación. El Estado, el buen conservador, quien nos gobierne, sigue atacando. Esta lucha, que es un evidente ataque al neoliberalismo, no está al margen de las revueltas estudiantiles de Londres, de Colombia, de Puerto Rico o de Chile. Nuestro enemigo, la injusticia inherente al sistema capitalista, es común. Quisiéramos entonces indicarles que ustedes fueran una fuerte fuente de inspiración y comunicar con los nuestro apoyo incondicional en la lucha que siguen llevando a cabo con orgullo. ¡Fuerza Chile! Venceremos con solidaridad y cariño, acuando lentamente a la coalición amplia de las asociaciones para la socialización social y social y social y social y social. ¡Fuerza! Bueno, ese fue el mensaje de los estudiantes de que ven del norte de donde hay un gran capitalismo.